No olvides de activar las notificaciones y de seguir todo el contenido de Destino Talk Mira, dale aquí a suscribirte, aquí a suscribirte, a suscribirte Activa las notificaciones aquí y disfruta del mejor contenido de Miami Destino Talk Esto es Destino Talk Eso, 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 familia, 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 familia Con ese ánimo que está este estudio, así yo espero también que con ese ánimo Cuando yo me lance a presidente de Estados Unidos, todos voten por mí Porque yo, aplauso, aplauso para mí Tú puedes, porque hay gente que se están lanzando a la candidatura de síndico aquí en la ciudad de Miami No, déjame decirte que Otaola se tiró alcalde de Miami Alcalde Y yo anuncio desde hoy asistente de Otaola a la alcaldía de Miami Sí, sí Fernan, hoy tenemos una entrevistada de calidad amiga tuya, pero la trataste mal la última vez No, no, no Yo le hice algunas preguntas, pero ella es amiga mía y de verdad que nos sentimos muy complacidos Tú sabes lo que es buscar esa estrella directamente Se aprió del jet privado Sí Que le paga Sí ¿Quién se lo pagó? ¿Eh? ¡Ay! Su jet privado El pelotero, el pelotero Que le paga un pelotero Ay, muy padre Y vino Y la trajo al aeropuerto La dejó Ay, ay, ay La pasa Diablo, qué bueno, viven los ricos Ay, ay, ay ¿Sabes lo que es vivir? Traerte Mira y estamos Te peinan, te arreglas en una entrevista, te recogen en otro yate y te llevan a Dominicano Y el pelotero está aquí Sí Está aquí porque estamos de vacaciones Sí Ya se acabó la pelota ¡Señores, con nosotros! ¡Ana Carolina! ¡Ana, cómo está! ¡Señores, ustedes son habladores! Ustedes van a meter a mí en un lío, innecesariamente ¿Qué pelotero ni pelotero? No, no Vinen, son de venganza, señores Esta gente habla en pila de mentiras Me han inventado un pelotero, un novio Y eso me ha causado muchos problemas con mis seguidores, por si acaso Me están preguntando que quién es el pelotero Señor, yo no tengo ningún pelotero Ni vine en jet privado Vine en primera clase, obviamente ¡Uy! Pero no en jet privado Pero yo ajuntando un pasaje Miren, estoy aquí en son de venganza Me lo voy a comer con una cucharita los dos Porque Fernan dice que es mi amigo Y amigo es ratón del queso, ya ustedes saben Mi hermana Mira, Ana Carolina, ¿cómo tú estás? Te veo, he estado mucho siguiendo tus redes sociales Te veo que te has puesto para ti Te veo más delgada Te veo más mamazota Eso es el pelotero que está haciendo esa inversión ¿Cómo es la cuestión? Y sigue con el pelotero suelta eso Muchachos, me voy con un problema Eso es mentira, señor Yo no tengo ningún pelotero Ya, suelten ese tema Yo estoy muy bien Gracias a Dios Feliz y contenta de estar con ustedes Aquí nuevamente Ya siento que esta es mi casa Porque aparte de que estoy ya Hablando aquí con ustedes También tengo una amistad fuera de aquí Y de verdad que gracias por el trato Que ustedes me han brindado Fernan, destino Y la esposa de Fernan De verdad que muchísimas gracias Por el amor y el trato Mira, Ana Carolina Mira, te he visto mucho en redes sociales ¿Qué te ha puesto para ti? ¿Será que cuando las mujeres se dejan de los maridos O los maridos la botan? ¿Por qué las mujeres tienen que esperar Terminar con su esposo, con su pareja Para darle ese cambio en su vida Como ponerse para ella? Es que yo siempre me he puesto para mí Lo que pasa es que como yo engordé mucho Con el último embarazo Y me puse full adelgazar Ya dicen que porque me separé Eso es mentira La mujer debe de ponerse siempre para ella Estando o no estando con una pareja Ana Carolina, mira Yo sigo mucho tus redes sociales Me gusta ver mucho los posts Y la cosa que tú haces Sí Veo que tiene muchos admiradores Te escriben Ahora que ya se sabe la realidad Que estás sola Que tú estás soltera Que no estás con quién Eso es lo que tú piensas ¿Cómo así que es lo que yo pienso? Señora, pero ellos me están inventando Un tigre a la mala ¿Cómo así lo que yo pienso? Ellos quieren que yo tenga un novio a la mala ¿Cómo así lo que yo pienso? No, 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 no Yo vi en alguna noticia De chisme de República Dominicana Noticia ¿Y el chisme de noticia? Que Ana Carolina tiene un novio en Nueva York ¿Cómo? ¿Cómo así, Ferno? Sí, yo escuché que decían ¿Cómo es posible Que Ana Carolina Va semanalmente a Nueva York? El diablo Eso tí que me lo pagas tú En busca de qué va Ana Carolina Toda la semana A New York City ¡Ay! ¡Ay! Yo viajando toda la semana Yo feliz A mí que me encanta viajar Disfrutar de lo nuevo Señores, yo no tengo novio en Nueva York No tengo novio actual Yo estoy muy enfocada En mi familia En mi trabajo Y en mí Porque todos mis seguidores Los ven y los saben Yo soy una persona muy real Y en el momento Que tenga un novio Se los voy a decir Porque aún no hay novio Yo estoy puesta para Yo estoy puesta para los euros Los verdes y los pesados ¡Ay! ¡Ay! Mira Carolina hablando Ahora que toca un tema muy importante Suelta esa palacia Que yo ando en eso ¡Ay! Mira ahora que toca un tema muy bonito La familia Los hijos ¿Cómo están tus hijos En esta nueva Etapa de tu vida Ahora Soltera Madre soltera Luchadora ¿Cómo estás llevando tú la vida con tus hijos? Y de explicarle a tus hijos Porque los niños cuando están pequeños No comprenden mucho la situación De que mami y papi no están Y es un proceso que hay que ir explicándoles El cual ellos se van adaptando Tus hijos más pequeños ¿Cómo tú les vas explicando Que ya tú no estás con su papá? Bueno realmente Te voy a ser honesta Para ellos Ese cambio fue muy difícil Porque como ellos nacieron al lado de su papá El cambio fue difícil Pero yo me encargué De que ellos poco a poco Y su papá también Que nunca ha estado ausente Logramos de que ellos Poco a poco Fueran adaptándose a los cambios De verdad que Actualmente ellos están muy bien Pero al principio de verdad Fue una batalla muy fuerte Pero gracias a Dios Hemos logrado poco a poco De que ellos superen esa parte Pero se dividen ustedes La estadía Una semana lo tienen tú Una semana lo tengo yo Los fines de semana lo tienes tú Porque hay algunas mujeres Que cuando se separan del hombre No quieren que el hombre Porque siguen aún enamoradas Y celosas No quieren que Quieren hacerle la vida imposible Al hombre Y no quieren dejarle ver los niños Es el caso tuyo Bueno yo no sé Cómo es la vida personal De mi expareja Pero Si sé que él No coge esa con sus hijos Él siempre lo visita O se lo lleva Él siempre está presente Gracias a Dios Musicólogo Muy buen padre Y nada Yo nunca Le he quitado a él Esa oportunidad Como padre De estar ahí Para su papá Porque no es un daño a él Que yo le hago Es un daño a mis hijos Y yo le cohibo Que no vean a su papá No y no solo eso De Tino Sino que a veces también No sucede de esa parte Si no sucede De cuando el padre Se separa De una mujer que está buena Como Ana Carolina ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fernan ¿Cómo está Ana Carolina? Muy buena De una mujer que está buena De una mujer que está buena Como Ana Carolina Sucede que Esta pareja Se distanciaron Ya no están juntos Pero se consiguió A otra mujer Entonces La que es tóxica Es la otra mujer Y dice Ten mucho cuidado Y hasta le restringe Las veces Que vayas A visitar los hijos Pero en este caso No ha sido así Gracias a Dios Y ya si eso pasa En su vida personal Ya es un problema de él Que debe resolverlo él Pero de verdad En este caso No está sucediendo eso Él siempre está ahí Con sus hijos Y cuando él tiene la oportunidad De llevarlo a la escuela Lo lleva Y lo busca Y cuando se enferman Él es el primero Que él está ahí Cuando lo llamo Cuando le faltan Sus necesidades Siempre él cumple De verdad que yo No tengo quejas Con un músico Yo te voy a hacer Una pregunta sincera De amigo A mí me ha pasado Y por eso te la quiero preguntar A veces pasa Hay incompatibilidad De caracteres En una pareja ¿No? Cuando ya dice Mira Esto se terminó No podemos seguir Pero existe amor Que eso no se termina Sino que pues Tienen que terminar Por una X Y otra situación Es el caso De Ana Carolina Sigue enamorada A un musicólogo A un que hayan Terminado La relación ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Si me separé Por una razón La razón es que Ya realmente Yo no estoy enamorada De él Yo estoy enamorada De mí No, pero usted Se puede separar Por falta de respeto Por que te pegaron Los cuernos Ok Yo sabía Que iba a llegar ahí ¡Yo sabía! ¡Ay! Pero puede existir amor Porque yo me he separado Un tema que no se acaba Yo puedo separarme De alguien Por algo que pasó Pero El amor No se termina En un momento Y que porque Por ejemplo Ana Carolina Y yo estamos juntos Pero Ana Carolina Yo descubrí Que me habló Una mentira Me hizo esto Me hizo esto Hubo un impulso En ese momento Y decidimos separarnos Pero el amor Sí El amor No se acaba tan rápido Si tú superas Que cuando nosotros Terminamos ahora Porque digo ahora Porque anteriormente Nos habíamos separado Que tú fuiste Parte de ese momento Cuando nos reconciliamos Sí, yo lo uní de nuevo No, tú fuiste un tiger ahí Fuiste cupido Entonces Fue una separación Tranquila Fue muy hablada No fue con problemas No fue que él me hizo algo Ni yo a él Simplemente que ya Yo no me sentía cómoda En la relación Como nos habíamos separado Anteriormente por seis meses Cuando volvimos Duramos como Cuatro o cinco meses Creo Y ya yo no me sentía cómoda En la relación Y ya Yo quería estar sola Y él también Había Cambiado su estilo de vida Yo también Y decidimos separarnos Bueno Eso es todo Bueno Mira Pero no fue Dique que me pegó Bueno Y nada Obviamente Sí lo hizo Al principio de la relación Pero ahora en esta separación No Mira Ana Carolina Algo que yo te quiero preguntar Recuerdo la primera entrevista Que te hicimos Sí Tratate muy mal Yo sabía Yo sabía Que tú y mi psicólogo No estaban juntos Fuentes oficiales Nos contaron el chisme A nosotros Pero tú aquí En este programa Dijiste Nunca nos dijiste Que no estaban juntos Quisiste como cubrirlo Como tapar Marear la situación No mareaste la situación Y no dijiste Que estaban juntos ¿Por qué Lo cubriste en ese instante? ¿Se estaban dando una oportunidad? ¿O aún no estaban seguros De que sí Si podían seguir Si las cosas Se iban a arreglar? Porque nosotros Queríamos manejar Nuestra separación Para no afectar A los niños Por lo menos De mi parte Yo quería que fuera Una separación sana Tranquila Sin problemas Sin chisme Que no le afecte A las personas Que nos rodean Nuestra familia Nuestras amistades Que siempre están Ahí apoyándonos Y yo quise como cubrirlo No por él Sino por mí Porque yo no quería Hacerlo de esa forma Yo quería hacerlo De la forma que yo entendía Que era primero Darnos nuestro tiempo Separados Por varios meses Ya cuando realmente Uno se sintiera Totalmente seguro De que ya íbamos A estar separados Que duramos cuatro meses Sin decir que estábamos Separados Porque realmente Nosotros nos separamos Fue en abril Y lo dijimos Como en junio Julio Que nos separamos Creo que fue Y lo manejamos De esa forma Porque fue De la forma más sana Que yo podía entender Y yo hablé con él Y él lo entendió Y estuvo de acuerdo Y fue la mejor parte La mejor forma Porque en verdad Yo he aprendido Que no todo Lo que uno hace En su vida personal Uno debe De llevárselo Al público Porque en verdad Ya uno pierde La credibilidad Ante los seguidores Porque uno lo pone De relajo Que si no dejamos Que si no volvemos Y al final Eso no es sano Para uno Entonces decidimos Hacerlo así Y fue la mejor forma Él te lo pidió Que no lo dijera Destiempo Que ustedes Estaban separados No sé si escuchaste Cuando dije Que fue una decisión Mía La cual yo se la dije Y él estuvo de acuerdo Porque en verdad Fuimos Un circo mediático Cuando lo hicimos La otra vez Porque yo por impulso Por algo que él me hizo En ese momento Yo lo publiqué Y ella dije No está Dica musical La va a subir un post Y yo Y esta estúpida Después cuando lo fui analizando Vi que no estuvo bien Entonces poco a poco Con tus propias experiencias Tú vas madurando Y vas manejando Las situaciones De la mejor forma Mira Ana Carolina Yo te tengo una pregunta Muy personal Mira Mira cómo está el estudio Está tenso Ana Carolina Mira En esa cámara Que está ahí Frente tuya ¿Qué le ven las mujeres A musicólogos O qué tiene El musicólogo Tan exótico Que atrae tanto A las mujeres Ay 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 Porque yo veo A musicólogos Con un grupo de mujeres Y todavía andaba En un video Besando Como 500 mujeres Bueno Él es un hombre Muy atento Muy cariñoso Tiene su Es odioso Un psicólogo Bueno Con las mujeres No No sé En su vida Por ahí en la calle No sé Con la gente Pero él es un hombre Muy cariñoso Muy atento Cuando ya se mete En una relación Él da Un 100 de él Y Eso me enamoró Mucho de él Que él Cuando lo conocí Lo conocí En un momento Muy vulnerable De mi vida Acaba de fallecer Mi abuelo Yo recibí mucho apoyo De él Vi que él era Muchicho de campo Humilde Igual que yo Y como que Hicimos química Y por ahí María se va Mira Según me llegan Fuentes De parte de Fernan Me dicen a mí Me dicen Que el vehículo Que el vehículo Que anda Musicólogo Que andaba O que andaba Ya se lo quito Ana Carolina De una vez De una Este hombre anda En motoconcho Ahora mismo Este es amigo tuyo Es verdad que ese vehículo Que tenía musicólogo Te dije amigo ratón El queso Es verdad que fuiste tú Que se lo sacaste Y era tú Que estabas pagando El vehículo De musicólogo Yo realmente No sé qué ha pasado Con su vehículo Porque yo no Esos temas No lo toco con él Mis temas Con musicólogos Son de los niños Pero yo no le he quitado Ningún vehículo Yo tengo mi vehículo Él tiene su vehículo Y realmente Esas son Informaciones O chisme Falsa Que realmente La gente la inventa Para querer joderlo Yo no sé qué mal Ese muchacho Le hizo a la gente Que se la han cogido Vamos a cantarle Un poquito allá Mareo 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 Oh pero ustedes Quieren que yo me sienta Que hablan mentira Ella es una persona real No pero salieron Él es un artista Que gana mucho dinero Salieron hasta Algunos documentos Y cosas Documentos ¿Dónde has hablado? En las noticias amarillistas De República Dominicana Donde aparecía El nombre De Ana Carolina Que había sido La persona Encargada De que había Sacado Este vehículo Una Mercedes Oye Hasta La marca Una Mercedes ¿Y dónde tú viste eso? Que yo no lo vi Ah pero Ah pues Alvaro un documento falso Entonces Yo ni sabía De eso Ah pues Vándeme ese papel Para yo quitársela De verdad En cuanto se dejaron Entonces de una vez Le dijo Devuélveme mi carro No es que Aunque Fuera mía O estuviera mi nombre Si hubiese sido así Yo se la dejo Porque es que Él no es un mal hombre Realmente Él merece Todo lo bueno del mundo Porque no es mal hombre Que él tenga su defecto Como tú Como tú Y como yo Obviamente Pero eso no quiere decir Que él sea una mala persona Mira Es verdad Ana Carolina Levanta la mano derecha La mano derecha ¿Cuál es lo que te dice El juez? La mano derecha La mano derecha Promete Ponme la dos cámaras Y promete decir Y jugar a decir la verdad Frente a esa cámara Claro que sí Yo siempre digo la verdad Yo soy una persona muy real Es verdad Ana Carolina Que el comportamiento De un psicólogo De ser infiel Fue porque Él se enteró No dice en cuenta Por ahí Que tú le fuiste infiel primero Ay por favor Eso te lo inventaste tú No, no, no Eso te lo inventaste tú No, no, no Eso te lo inventaste tú Para llamar a rating Ay 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 Vándaselo Ana Carolina Te dije que vine Tirándote piedrita Con una veinte ¿Cómo se llama eso? Una Tira piedra Tira piedra Van de ustedes Ustedes hacen una pregunta Que ni yo misma sé En verdad Yo nunca fui infiel a musicólogos Porque yo estaba muy enamorada De mi tigre Cuando tú estás enamorada De una persona Tú no tienes ojo Para otra persona Eso es lo que yo entiendo Ustedes los hombres Aunque estén enamorados Pegan su cuerno Porque ustedes son conformistas O sea, no son conformistas Pero ¿Cómo así que nosotros los hombres? ¿Por qué tú no tiras todo? No tiras ¿Por qué no tiras todo para el medio? ¿Sabes lo que yo no estoy No son conformistas? Nosotras las mujeres Somos mujeres entregadas Que le cocinamos Que lo atendemos Que lo mimamos Que lo queremos Que lo mantiene Todo el tiempo Claro, lo mantenemos bien cuidado Entonces ¿Por qué Buscar por otro lado? ¿En qué momento? Pero yo eso me siento mal Porque Aparte de que tú eres mi amiga Yo también Yo me voy a identificar Como un psicólogo Me sentí muy mal Porque fue muy mal tratado En República Dominicana ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo acusaron De que era un mantenido De que Ana Carolina Lo mantenía Yo me siento mal De verdad A través Yo me identifico Tú eres mi amiga Pero me identifico Pero ¿Cómo va a ser Un hombre mantenido? Si un hombre que trabaja Que canta Que tiene muchísimas canciones Pegadas Que hace dinero De plataforma Que si en un tiempo Tiene baja En su música Cobra de su YouTube Porque la música Puede pasar 20 mil años Y tú siempre cobras En tu plataforma Haces fiesta ¿Cómo va a ser Un hombre mantenido? Dime Dime tú a mí Yo sí soy una mantenida Porque yo vivo De mis redes Y mis redes Bajan y suben Obviamente tengo Mi negocio Pero también Los negocios Bajan y suben Pero los artistas Se mantienen Porque si no Hacen fiesta Les entra dinero De Spotify De YouTube De todas las plataformas Digitales ¿Por qué él vivía En tu casa? Porque el hombre Siempre cuando Cuando se lleva Una mujer El hombre siempre Busca una casa Y muda su mujer ¿Por qué tuviste Tú que mudarlo Tú a tu casa? Porque cuando Nosotros nos mudamos La primera vez Yo tenía Mi apartamento Con mis hijos Ya estaba establecida Él tenía Su apartamentico Muy pequeñito Porque él vivía Él vivía solo Entonces yo le dije A él Ven tú para acá Y luego más adelante Nos mudamos Y así lo hicimos Nos mudamos Luego de que Él se fue a mi casa Nos mudamos En una torre Que la rentó él A los ocho meses Ambos compramos Nuestro apartamento Casi de 20 millones De pesos En el Naco Y ese apartamento Él se fue Y me lo dejó A mí Para mis hijos O sea que Él no es ningún mantenido Mira Tú crees Mira Te voy a hacer Una pregunta Muy profunda Yo te lo estoy diciendo Así Yo no tengo que estar Hablando de cantidad Pero para que entiendan Que él no es ningún mantenido Es un tipo Que ustedes saben Que trabaja demasiado Yo lo que pienso Que tú Sigue enamorada De un psicólogo A ella le gusta Su marido La mujer que está enamorada Es cuando se siente En un lugar A destruir el hombre Yo siento Que tú estás enamorada De un psicólogo Cuando la mujer Se para En un lugar A destruir el hombre Porque está enamorada ¿Por qué? Porque algo le pica de él Pero cuando ya no hay amor Y tú tienes que ser real Ser honesta Decir la verdad Entonces yo no puedo Venir a decir No, porque él es un esto Un esto Ahí si tú dirías Tú, pero que está oficial Está tirando Un psicólogo Mentira del diablo Hay que ser real Ana Carolina Si un psicólogo Entra por esa puerta Y se para Lo besa Al frente de ti ¿Qué pasaría ahora? Lo besa de una vez Nada, nosotros tenemos Una muy bonita relación Nosotros nos llevamos bien Por nuestros hijos Y porque él y yo Él es una persona muy flexible Yo también Nos llevamos súper bien Incluso cuando nos dejamos Fue acuerdo mutuo De ambos Y nosotros Siempre hablamos Nosotros empezamos El día hablando A veces cuando tenemos Alguna situación De laboral Porque tenemos cosas En común Y no hay nada que Ahora somos Ahora nos llevamos Hasta mejor que antes Pero se llevan mejor Pero de vez en cuando Nada que ver De vez en cuando El cuerpo se calienta Y ustedes solos Mi amor Mi amor Te digo algo Lo puedo decir aquí Aquí voy a lanzar Este programa Sácalo, sácalo, sácalo Dale, tira, suéltala Dale, que tú viniste De Dominicana Te presento a Gustavo ¡Ay! ¡Ay! Yo sé satisfacerme Pero tiene uñas Gustavo Sé satisfacerme A mí misma Sé como Sentirme bien Cómo tocarme Y todo No necesito de un hombre O sea, tú te masturba Cuando ahora que tú Estás sola Yo no le quería decir así ¿Te gusta ¿Te gusta masturbarte Ana Carolina? Claro Me encanta ¿Pero con los dedos O tiene algún Aparatito sexual? Con plátano ¿Cómo? Obviamente que con los dedos ¿Cómo? Porque hay mujeres Que tienen manilo En su casa Mira, mira Ana Carolina Hablando de ese Te lo dije Que vienen En son de venganza Mira Ana Carolina Hablando de ese tema Está muy de moda Ahora Que las mujeres Se dejan de los hombres Y ya no quieren No quieren más hombres Ahora se compran Un grupo de juguetes O aprenden a satisfacerse Ella sola ¿Qué es lo que está pasando? O se buscan otra mujer ¿Qué es lo que está pasando? Mi amor Mira, yo tengo un silicón Déjame parar Yo tengo una de silicón Que lo pego de la pared Y comienzo a bailar Y yo es feliz conmigo Dale, dale, dale Samuel Y mi vino Y mi música Y yo tengo mi silicón Y ya Yo soy feliz O sea, tú tienes un miembro De silicón Lo pones en la pared Porque antes Quédate de pie Lo pones en la pared Lo pones en la pared Camarógrafo ¿Y qué le haces tú A sí mismo? Ven, ven Para decirte Lo que yo le hago Ay Ay Así no Ay, mentira, mentira Yo estoy relajando Señora Es broma Pero en verdad Cuando la mujer Sabe satisfacerse a sí misma No tiene esa necesidad Y esa emergencia Obviamente Es necesario Tener su pareja Porque La carne Dios no creó De esa forma No La mujer es que tenga La oportunidad De tener una pareja Y sentirse bien Es muy bueno Sentirse acompañado Y querido Y amado Pero mientras tanto Si ustedes están solas Aprendan a sentirse bien A sí misma A buscar la forma De cómo satisfacerse Esa soy yo Yo lo he hecho De una forma increíble Que no estoy Desesperada por un hombre Si llega en algún momento El hombre indicado Bienvenido sea Mira, Ana Carolina Mira Te voy a hacer una pregunta ¿Qué? 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 Una pregunta Oye, una pregunta muy profunda ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando Morsalapara Se dejó de Alessandra Mucha gente le cayó encima Y se dice Que la carrera De Morsalapara Después que se enteró Que le fue infiel Alessandra No sé qué Nunca más sirvió Cuando Musicólogo Se separa contigo Que se da el primer fenómeno En la entrevista De lo cual Ni eso Musicólogo estaba muy pegado Con Limonada Coco Y un montón de canciones Pero después ¿Qué pasó eso? Que Ana Carolina Se dejó de Musicólogo Como que Musicólogo No ha vuelto a ser El artista de antes Que pega tema Que pega tema y tema Piensa tú Que a veces la separación De una mujer buena Como tú ¿Puede ser la azaración Del hombre En su carrera? Bueno En la relación De esas personas Que tú mencionaste No sé Porque no opino En vida ajena Pero De mi parte Sí te puedo decir Que mucho antes De nosotros separarnos Él como que Le puso una pausa A su carrera Como artista Y se dedicó más A la película A un concurso De The Boys Que él Ha crecido bastante En esa área Y está ganando Mucho dinero Y le ha resultado Mucho más En esos concursos De The Boys No sé si tú lo conoces Sí The Boys Ajá Él está en ese Está haciendo películas Y él está yendo muy bien Y lo estaba haciendo Mucho antes De nosotros separarnos Y eso no quiere dejar dicho Porque ya De que nosotros No dejamos Su carrera Ha caído Lo que pasa Es que él Se ha detenido un poco Y realmente No sé Qué está pasando Con su vida Como te digo Y ya Vamos a hablar de mí Señores Recuérdate Que Michael Metis Suyeri Es la clínica Número uno De toda la nación En Michael Metis Sí vamos a llevar A Ana Carolina ¿Cuál es el próximo Eso que tú tienes que hablarme De trabajo De picadera Ana Carolina ¿Cuál es el próximo retoque Que te va a dar Para ver si negociamos Con Michael Metis Porque Michael Metis Suyeri ¿Cuáles son los números Que hay que llamar? Tiene el número Más famoso De toda la nación Atención Cuando usted va A tomar el examen De la ciudadanía americana Y no se sabe El 305 264 9636 Usted automáticamente Quema ese examen Porque es el número Más famoso Que tiene toda la nación 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue 305 264 9636 Apúrate Llama 305 264 9636 Michael Metis Surgery Pero mira Yo venía con Ana Carolina Fernan Y tú eres malo Invítate a Ana Carolina Para este programa Y no la mandaste Un buen restaurante A comer Conchale Si yo pensé Que tú me ibas Sin manjar aquí Quedaron Yo que llegué Palenque Pizzería De traernos Unas cuantas pizzas Y estamos esperando Marisol Que vienes rodando Por ahí Porque Palenque Pizzería Es la pizza Número uno De Miami Que me la traigan De queso y peperoni Te gustan De queso y peperoni Me encanta el peperoni A Fernan ¿Qué te gustan a ti? De chorizo ¿Y a ti te gusta el peperoni? No, no, no Yo prefiero de jamón Y queso A mí no meten A mí no meten Con su gancho Palenque Pizzería Esa es la mía ¿Quién puya quién? Ya hemos llevado Suave a Ana Carolina Vamos a calentar esto Vamos a calentar esto Ya está bueno ¿Quién puya quién? Vamos Manda fuego Fernan Mira Ellos fueron sus comerciales Mi amor ¿Quién puya quién? Mira Ana Carolina A mí me dio pena Alguna Porque tú eres mi amiga Vi algunas Algunas publicaciones En República Dominicana Me dio Me dio Me sentí un poco mal Y quiero que tú lo desmientas ¿O no? ¿Qué es cierto que tú Te deprimiste Que llegaste a un punto Que no quería hablar con nadie Estaba trancada Solamente hablaba con tu familia Más cercana Cuando el musicólogo Sacó un video Donde se chuleó Como a diez modelos Y tú duraste como un mes Que no podía hablar con nadie El diablo Que tuviste casi A tirarte de un quinto piso ¿Ah sí? Sí Tú llegaste casi Mente a eso ¿Y quién la salvó? No Ella tomó Fernan con la lengua Ella tomó terapia Con un amigo mío Allá Un psicólogo En República Dominicana Tomó muchos días de terapia Entonces Él la fue aconsejando Hasta el punto Que le dijo Mira la vida continúa No haga eso Señor ¿Qué pasó? Este programa lo ve mucho cubano Y muchos latinos Aquí señores La palabra hablador Es mentiroso Por eso que digo Hablador con gusto Eso es mentira Eso Todo lo que tú acabas de preguntar Es falso Lo que él haga con su vida Es problema de él Yo estoy haciendo mi vida Y él está haciendo su vida Si él entiende Que él está haciendo algo productivo Con eso Que sea feliz Y siga en su mundo Pero di tú la verdad Mira la cámara esta es tuya ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo sé Yo sé Que uno es figura pública Y te van a enviar los videos Es el padre de tus hijos Es tu expareja Se acababan de divorciar De separar Y te mandan Mira Ana Carolina Ya que ustedes Como quien dice Decían que estaban Estaban juntos Pero Mucha gente Sabían que estaban separados No lo decían Por respeto a ti Y Te mandan estos videos De donde él sale Chuleándose Como dicen en dominicana Besándose Como a 10 chicas Es que Imagínate Pero ¿Cómo te sentiste tú? Honestamente Porque la vida Hay que ser honesto Yo no puedo opinar en eso Porque que eso es algo Que él lo usa De una forma beneficiosa Para él Ya lo que yo siento No sienta Eso es algo que no viene al caso Ya ese es su problema Yo me sentiría mal Pero si te puedo decir Que en el momentico Que lo vi Me dio un poquito de asco Y vergüenza ajena Por mis hijos Tú sabes Pero ya es algo que pasó Mira Ana Carolina Tú crees una mujer De buenos sentimientos ¿Cómo un hombre? Le hace tantas cosas Una mujer tan buena De buenos sentimientos Sí Tu ex pareja Llega mañana Arrepentido Y te dice Yo sé que he cometido Tantos errores En esta vida Pero yo quiero Que tú sepas Que yo te amo He cambiado Y quiero No una segunda oportunidad Él dijo que está arrepentido Lo vi en una entrevista Mi amigo Robert Sánchez Esta es la última entrevista Que voy a dar Porque yo vengo a hablar de mí Me están hablando de musicólogo La entrevista Oye Robert Sánchez Señora yo tengo una vida ya Robert Sánchez Lo vi Ahí atacando En una entrevista Y él fue donde Robert Sánchez Dijo que estaba arrepentido ¿Tú viste? Te mandaron a hacer cortecito Donde él dice No porque esto es Es tu vida Es tu vida Esto te va a arrastrar por siempre Porque ustedes tienen hijos A la Carolina ¿Y qué amigo tuyo es este? No Es verdad ¿Qué fue la pregunta Que él estaba en el programa De Robert Sánchez Sin filtro Radio Show República Dominicana Y dijo Que él estaba arrepentido Y quería volver contigo Y está aquí en YouTube Yo no estoy mintiendo Yo no vi eso Yo no vi eso Yo no estoy mintiendo En el programa De ser así Aunque tú no lo viste Respondiendo a la pregunta ¡Ella lo vio! ¡Claro que lo vio! ¡Ay! ¡Ay! Lo que pasa es que señores Yo vivo tan ocupada Con mis cuatro niños Que tienen actividades físicas Colegios Mala tienda Más mi vida personal Que yo no todo el tiempo Me entero de lo que pasa En las redes O sea yo no veo Todo lo que sucede Pero esa es una pregunta Muy personal Que ahora mismo No me siento preparada Para respondértela Cámbiame de pregunta Gracias Mira Ana Carolina Estuve indagando En las redes sociales Y vi que la hija tuya Le hizo una entrevista A Jessica Y se tocaron Y se tocaron Unos temas Muy como Muy para demasiado Adultos Para la edad De ella ¿Cómo te sentiste tú Al ver Esa pregunta Que le hizo Jessica A tu hija? Bueno Realmente Tampoco quería hablar De ese tema Pero ya que preguntaste Yo entiendo Que ella Por ser una niña Tan joven Y no es una niña Como de la calle Ni guau guau Una muchachita bien formada Debió de hacérsela Esa es una pregunta Como para gente Como para mi edad Para tu edad ¿Tú piensas que fue Una falta de respeto De parte de Jessica? No una falta Pero entiendo Como que no fue el manejo Realmente Como que no era La pregunta para ella Ya que ella la invitó Porque yo vi el mensaje La cual donde Jessica Le pidió La entrevista Y dijo que no le iba a tocar Temas que la dañaran Temas de esto Temas de lo otro Y yo entendía Que la pregunta Es muy fuerte Ella como es Un muchacho al fin Que apenas cumplió Hace poco 19 años No se supo manejar De la forma correcta Pero imagínate Así es parte Yo puse mucho huevo Cuando empecé Este mundo también Y poco a poco Ella va a ir aprendiendo Como lo hice yo Me imagino que ella Ya que no quiere aprender De mis errores Quiere aprender De los de ella Y yo la tengo que Dejar tranquila Si siempre y cuando Yo la vaya orientando Y ella quiera coger Ya es una opción de ella Porque ya ella es Adulta ¿No te asusta a ti Este mundo Para tu hijo Un mundo tú Que ya lo has vivido Un mundo Donde hay mucha Mucha maldad Mucha envidia Donde la gente Prácticamente Algunos no tienen corazón ¿No te asusta Tú estar durmiendo En tu casa Y tu hija en la calle En este mundo tan difícil Si me preocupa Me asusta En verdad Es un dolor de cabeza Para mí Pero es que Esa es su elección Eso es lo que ella decidió Y eso es lo que ella quiere Y me dice Mami yo soy grande Imagínate Yo lo que trato Es de orientarla Y de decirle Las cosas como son Ya si ella quiere hacer algo Yo no puedo agarrarla Amarrarla Matarla Decirle No lo haga Obviamente yo digo Mira mami Las cosas no son así Las cosas así Las cosas así Y ella se lleva mucho de mí Porque ella es una buena niña Muy juiciosa Pero como joven al fin Tú sabes que a veces Hacen cosas Que no la hacen igual que uno Porque ya yo viví Mis experiencias Yo tengo 37 años Ya tiene 19 Y yo entiendo Que ella poco a poco Irá aprendiendo Y de verdad Me asusta mucho Pero yo sé que Ella va a salir bien en esto Porque ella es una muchachita Muy buena De muy buenos sentimientos Y se viene preparando poco a poco Mira Ana Carolina Te he visto que viene mucho A Estados Unidos Te veo que está puesta para ti ¿Qué estás haciendo tú En Estados Unidos? ¿Te viene pronto a vivir Para Estados Unidos? ¿Viene con negocio Aquí en Estados Unidos? Tú sabes que yo estaba evaluando Algunos proyectos Allá en Nueva York Y aquí en Miami también Y estoy analizando A ver dónde Hago ese proyecto Que quiero hacer Que lo vengo cocinando Si lo hago en Nueva York Si lo hago en Miami Por eso estaba Como la serpiente Así rondeando 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 Para ver dónde Pa pico Entonces en eso estoy A ver si puedo Hacer un proyecto nuevo ¿Me puede dar una orejita De qué proyecto? No te puedo decir Porque tú Yo soy tu amigo Y sería incapaz No, no Sería incapaz Tú sabes que Sería incapaz Yo estoy relajando contigo Fernan en verdad Pero yo he aprendido Con las experiencias de la vida Y todo lo que yo he pasado Que cuando uno Quieres hacer Algo Bueno Para que se te dé Mejor no comentarlo Pero cuando tú lo comentas Las malas vibras No te permiten O no te dejan Llegar a hacer Lo que tú quieres hacer ¿Por qué? Porque hay personas Tan malas Con malas intenciones Que no te quieres ver bien Te quieres ver jodido Entonces como yo No quiero estar jodida Yo mejor me tengo Callada En silencio Y de esos proyectos El proyecto que tú tienes En República Dominicana Que tenía una Tienda Que abriste ¿Cómo 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 has seguido Este proyecto? Porque tú Lo Lo Tenías Junto Con tu Con tu Espareja También Que tenía una Una partecita Ya en este proyecto De una tienda ¿No? Sí A mí me está yendo Muy bien Gracias a Dios En mi tienda De verdad Que me siento Muy contenta Porque Dios Me ayuda A cumplir Mi sueño De poner una tienda Grande A mi estilo Como yo quería Trabajé bastante Ahorré bastante Para eso Hice mucho sacrificio Y de verdad Que me siento Muy feliz Con mi tienda Incluso Ya después De aquí de Miami Pienso más adelante Ir a Los Ángeles A comprar ropa Para llevarle cositas Nuevas Ni chicas De allá De Santo Domingo Te vi en Los Ángeles Gozándola Otra vez Ahí En unos En unos Troques Mientras te acababan Y te Y te derretían En República Dominicana Tú subías más videos Gozando Tú sabes que la gente No ve La parte Esforzosa De mí Porque yo no ando Mostrando No tengo tiempo Yo me enfoco Tanto en mi trabajo Como que no me da tiempo Andar grabando Y eso Y en mis proyectos Yo estoy como muy discreta Yo nada Presento Como la parte bonita Cuando yo salgo a cenario Estoy vacilando Pero yo no enseño Mientras yo estoy 8, 10, 12 horas Caminando Todos Los Ángeles Que Los Ángeles Es como la dual de Santo Domingo Pero más fino Más bonito Y a mí se me hinchan Los pies Caminando Buscando cosas nuevas Y camina Y camina Y comprando Y comprando Para llevarle cosas bonitas A mis chicas Entonces esa parte Yo no la grabo Porque entiendo Como que No tengo el tiempo No me enfoco En grabadera Lo que quiero Es sacar lo mejor Pero sí Como estoy en ese En ese momento Disfrutando Sí lo grabo Pero de verdad Cada viaje Que yo hago Siempre es por un propósito Laboral La gente piensa Ah no Que ella anda haciendo esto Anda juzgando Pero a mí no me importa Lo que la gente diga A mí me importa Lo que yo sé Que estoy haciendo Sí me tomé Cuatro días en Tulum De vacaciones Desconectada del mundo De hasta de mis hijos Hablaba con ellos Una vez al día Porque quería relajar Mi mente Para lo que viene Pero ya luego Me fui al Hotel Escaret Que ahí estaba En una actividad Y de vacaciones Con unos compañeros De trabajo Porque yo pertenezco En una compañía Que se llama Inmunotet Es una compañía De productos de salud Para el beneficio De nosotros Entonces mientras Yo estaba ahí Estaba disfrutando Pero también estaba Nutriendo mi mente Y aprendiendo De ese negocio Porque ese negocio En dos o tres años Yo me voy a ganar Mi dinerito tranquila Sentada Sin tener que joder mucho Porque mis compañeras Mi líder Que ya tienen un tiempo Ganan mucho dinero Y yo siempre estoy En cómo buscarme El pesito Tú sabes Y la gente No ve esas cosas Porque yo no la vivo Hablando Yo no vivo Dando tantos detalles Pero ya que estoy Aquí sentada Le estoy explicando Cosas nuevas Que ustedes No conocen Y en eso Andaba yo Y ahora me hice Sociedad de una inmobiliaria Mira Ana Carolina Ana Carolina Tú piensas Que cuando la mujer Está soltera Y buena En paz Y enfocada No hay espacio No hay tiempo Para un hombre En su vida Es que para todo Que pregúntale Acabo de hacer Ana Carolina Ana Carolina ¿De dónde yo me saqué Es que para todo Hay espacio Para todo Si yo hubiese tenido Una pareja Me la llevo conmigo Feliz Y que comparta conmigo Mis logros Y mis comienzos Le compra su carro También Si es necesario Lo hago Si se lo gana ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué característica Tiene que tener El próximo hombre El próximo hombre Que llegue a la vida De Ana Carolina Bueno Yo ahora De verdad Vengo diferente Con gusto diferente Yo dije que vengo De una forma diferente A mis gustos Con un hombre El hombre Yo lo quiero Un hombre más preparado Que tengas valores Que haya estudiado Aunque sea Un curso técnico De lo que sea Que conozca Lo que es El valor de la vida Del trabajo No he dicho Que mi ex No es así Por si acaso Quiero un hombre Más educado En mi vida Menos guaguaguá Menos ordinario Quiero como un hombre Menos ordinario Menos perfil Más tranquilo O sea Tú dices que Un psicólogo Fue muy guaguaguá Dije que no tiene Que no es su caso Porque en su cierto tiempo Me enamoré de él Tal como él fue Pero es lo que yo quiero Ahora En la nueva Ana Carolina Más madura Que se enfoque En aprender En nutrir su mente En crecer En ese momento Yo también era guaguaguá Cuando me metí con él Porque yo estaba En toda la discoteca Presentando Y de allí para acá Y de allá para acá Pero en esta nueva etapa De Ana Carolina Yo quiero cosas diferentes Y que me den paz Que me den paz Y que no sean Del mismo mundo mío No quiero hombres Que sean de mi mundo Para nada Que sean personas Que trabajen Que tengan su negocio Anyway Pero que no tengan Que ver con artistaje Ni Instagram Ni medio Ni que sean peloteros Porque no podemos ser Dos personas Que estamos compitiendo En la casa Debe de haber un balance Tú tienes lo tuyo Y yo lo mío Pero mundo diferente Porque es mejor Ah pero ella tocó Un punto bueno ahí Yo no sé Si tú lo atacas ¿Cuál? ¿Cuál? Dime ¿Tú escuchaste Lo que ella dijo? Que en la casa Debe haber un balance Tiene que haber un balance Que no estemos compitiendo Claro ¿Había alguna competencia De artistaje Entre tú y tu ex pareja? No había la competencia Porque tocaste el tema Y por eso te lo pregunto No había una competencia Pero podía suceder Si yo no bajaba No le bajaba a la guardia Porque él estaba En su mundo De artistaje En su apogeo Yo también Cuando él se metió conmigo Entonces cuando él empezó A crecer Yo le bajé Me dediqué más a la familia Y él al trabajo Porque no pueden haber Dos personas iguales En un hogar Porque salen chipiando Siempre tiene que haber Uno más Y otro menos Por lo menos Para poderse sobrellevar Mira ¿Qué en esta etapa Están formada? Están formada Serena Rejuvenecida No sé ¿Qué está pasando? Esta mujer Como que la visita Aquí a Estados Unidos Le están haciendo bien Eso Esos vuelos Que le están mandando Eso ya es privado En la misma transición No es lo mismo En la misma transición Yo quiero hacerte la pregunta Yo te veo Yo te veo más madura Y te voy a hacer una pregunta Yo sé que es del pasado Pero la trago hacia ahora Por cómo te veo La forma que te veo Si Espérate Déjame pensarlo bien En estos tiempos Cuando yo te veo así Tan enfocada Tan preparada Si Musicolo Tú estuvieras como musicolo Y te hubieses pegado Cuerno ahora Así mentalmente Como tú está ahora ¿Tú lo hubieses perdonado? No Porque antes Yo no me quería Yo lo quería a él Primero que a mí Ahora Háblame aquí Repíteme eso nuevamente No Porque antes Yo no Yo no me quería Yo Yo me quería De tercera O de cuarta Yo lo quería Primero a mis hijos Después a él Y después yo Ahora no Ahora me quiero yo Primero yo Segundo yo Tercero yo Después mis hijos Después lo demás Mira con una pareja nueva Que tú te consigas La mujer debemos de querernos A sí misma Porque así como tú te quieres Y te valoras Y te valoran los demás Como yo vivía todo Enfocada para él Todo era él Él no lo veía así Porque también eso se vuelve En una obsesión Cuando tú vives para otra persona Y eso no es sano Para la mente de nosotros Mira Una pareja nueva Que tú te consigas Coño Que los ojos de tiro Me dan risco No, no, no Ya, 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 ya Una pareja nueva Que tú te consigas ¿Cuántos acuerdos Tú le perdonarías? No que no sean ocho Fernan Y esa pregunta tan infantil Tú tienes como 48 años Muchachos 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 Y esa pregunta Oye ahora No ha pasado ¿Y cuánto yo le perdonaría? Y acabo de decir No, porque perdonaste Yo le hice la pregunta Yo le hice la pregunta Y acabo de decir Anteriormente Que No, pero qué locura Esta gente está total Ana Carolina Un hombre con 48 años Haciendo ese tipo de preguntas No, porque A veces yo digo Coño Me pegaron cuernos tres veces No, pero qué pregunta Pero si me pegan una Tres No, no la perdonan Mi amor Pero que él acaba De hacer esa pregunta Y ya yo acabo de decir Que No, no Él te hizo otra pregunta Yo te hice una Pero si tú La vuelta Al final es lo mismo No, porque no es lo mismo A ti Salió y se hizo viral En todo el mundo De Latinoamérica Que te pegaron Eso era la palabra famosa Él le ha dado para los cuernos Te pegaron ocho cuernos Señores Entonces la pregunta mía fue Si tú te consigues Con mi respeto Estefania Oíste Con mi respeto Te amo y te adoro ¿Cuántos cuernos te has pegado? No, no Jamás Ok Jamás Jamás Pero deja de mover No, no, no Yo me eché para atrás Para que ustedes discutan Entre ustedes Para Dios no salir salpiqueados Ok Jamás Pero todos los hombres Pegan cuernos Siempre y cuando No, no Ustedes 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 Cuando el hombre Esté enamorado Y quiere a su mujer No pega cuernos Cuando el hombre Siente una paz En su hogar De terminar de trabajar Y ir a su hogar No pega cuernos Y tú me vas a decir A mí que tú no has pegado cuernos Yo he pegado cuernos Yo sí he pegado cuernos Yo sí he pegado cuernos Y cómo tú lo has pegado Cuéntame Oye A veces uno pega cuernos Porque uno, hay ciertas cosas que uno no se siente bien en la casa y la consigue en la calle. Que es donde algunas mujeres están equivocadas. Pero hay hombres que lo tienen todo y como quieran pegar. No, 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 no. Es porque les falta algo en el hogar. Les falta algo en el hogar. Creo que se aburren de tenerlo todo, que como quieran pegan cuernos. Siempre cuando buscan un defecto, les pegan cuernos. Siempre buscan un fucking motivo para pegar cuernos. Entonces, si usted no se esté conforme con una pareja, no se siente bien, déjela y quédese solo. Quédese solo. ¿Por qué? Porque si usted entiende que libre usted puede ser usted, quédese solo, no juegue con los sentimientos de los demás y no le haga daño a las personas porque las personas se frustran. Creen que las personas que llegan nuevas, porque eso me estaba pasando al principio, cuando yo me separé, yo dije, ay, yo no voy con un novio porque ahorita me van a ser, no, no, ocho, no, me van a pegar treinta. Uno se frustra. Entonces, eso no es sano. Ya yo no pienso así al principio, sí. Pero yo entiendo que si llega una persona buena, una persona merece una oportunidad porque no todos somos iguales. Pero no se le daña la mente. Pero tú sabes que algunas personas están equivocadas cuando piensan, que coño, una mujer tan buena, tan bella, tan preciosa. Yo no le pego cuernos a una mujer así tan bella, tan preciosa. Y es mentira. El cuerno no se pega porque la persona esté buena o fea o lo que sea. O sea, el cuerno se pega cuando a ti te hace falta algo que tú ves que tú no lo tienes y otra persona quizás tú lo ven otra persona y te llena esa persona. Pero cuando tú tienes todo, no te hace falta. Lo que pasa es que ustedes los hombres. Nosotros los hombres, sigue ella. Tienen mucho morbo. Entonces, cuando ustedes aman a una mujer y ya lo tienen todo, y están que le cocinan, que lo cuidan, que están ahí todo el tiempo, que es el tubi, que es la dormidera, que todo. Se aburren, quieren variar, quieren cosas diferentes. Aunque tengan todo en la casa, siempre quieren buscar, aunque le haga o no le haga falta. ¿Por qué? Porque ya ese morbo, esa química de cuando éramos novios, que nos veíamos a veces, que esto y que lo otro, cuando llega la realidad de convivir, que ven la realidad, ya las cosas cambian y al final quieren salir a la calle a volar, a explotarse. Y muchas veces cogen hasta aguto por ahí con otro y no se lo enchuflan. Y van donde la mujer a saciarse sus ganas. ¿Por qué? Porque no son conformistas. Eso es lo que yo veo. Mira, el otro día estuvimos aquí a... Yo no comparto eso. Eso es porque tú sabes que tú tienes... No, yo no comparto ese pensamiento contigo. El otro día estuvimos aquí a... ¿Y va a decir lo contrario? No, 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 es que no es que vuelva a decirlo. ¿Me vas a hablar? Es que habla. Eso es porque tú sabes que tu mujer te acerca. No, pero habla, puede hablar. Puede hablar la confianza. Puede hablar... Con mi respeto, con mi respeto. No, no, puede hablar la confianza. Yo me voy a retirar. No, no, puede hablar la confianza. Ana Carolina vino a matar. No, Ana Carolina, ¿sabes? Yo la conozco hace varias veces. Habla, Ana Carolina. Hemos compartido y ya... No, es verdad. Es verdad, es verdad. Ellos los dos aquí son un personaje, pero son personas de valores, muy respetuosas y muy buenas. Yo se lo dije a tu pareja cuando la conocí, que tú eres un muy buen hombre y también Fernan. Tenemos una muy bonita amistad, aunque lo quiero matar a veces. Mira, ahora que yo te estoy viendo, recuérdate que Deluxe Dental es la clínica número uno. Mira, Samuel se está riendo con eso que tú me dijiste. Deluxe Dental es la clínica número uno de Miami. Fernan, si te hace falta un diente... También te la pones. Si tiene los dientes amarillos. Te lo ponen blanco. Si lo tiene blanco. Te lo ponen más blanco. Si te falta el labio. Te ponen más labio. Coño, pues esa gente hace todo. Y también hace Bichetomía ahí. Hacen de todo. Eso es Deluxe Dental. Deluxe Dental con la doctora Fara. Y la doctora Fara, atención doctora Fara, me voy el 22 de diciembre para República Dominicana, que me prometió un diseño de sonrisa. Voy a estar por tu clínica próximamente, que me ofreciste el diseño de sonrisa. Mira, vamos a conseguir... Dile que te haga Bichetomía y la papada. Oh, bueno, a mí no... Mira, señores... Enfócame aquí, dame. Mira, Ana Carolina viene pronto a vivir para la ciudad de Miami. Yo lo voy a recomendar... Oye, lo voy a recomendar con los mejores... ¿Cuáles? Q Digital Media. Q Digital Media son los mejores, Ana Carolina, para posicionar a los influencers. Esa gente trabaja con todas las marcas de Miami. Y ellos saben el perfil de Ana Carolina y llaman a la marca o su marca que ya trabajan con ellos. Y dicen, mira, esta muchacha, ¿qué te sirve para esto? Y para, te consiguen tu dinero, ellos cogen su porcentaje y te ponen a conseguir pila, pila de cuartos. Oh, pero... Yo trabajo con... ¿Y por qué tú no me mandaste a contar? ¿Qué tú serías amigo? ¿Qué tú serías amigo? Q Digital Media, pero también para las empresas. Y para las empresas, no importa lo pequeña que sea tu empresa, ellos te posicionan y te llevan a que tu empresa sea la más grande y la más conocida de todos. No solo de Miami, sino de todos los Estados Unidos. Y además, a ustedes como influencers, como a nosotros que nos van a llevar hasta... Hollywood. Júbilo, como dijo Omega. A Júbilo. Q Digital Media está haciendo una gran serie donde Destino, Giselle y este servidor, están participando en una serie que nos vamos a llevar a... Tú sabes que Ana Carolina era un buen personaje para eso. Sí, sí, sí. Q Digital Media. Fernan, ¿qué es lo que tú tienes para Ana Carolina? Suéltala, que Ana Carolina tiene hambre. No, mira, Ana Carolina, dame hacerte una pregunta. Ellos me sacan el jugo aquí. No, que yo te veo que tú... Tres horas de entrevistas ya. Es que es difícil cuando estuviera en Miami. Es que Ana Carolina, tú tienes que saber que nosotros los comunicadores aquí, o sea, Fernan y yo, estamos preparados para durar hasta cuatro horas. No, ustedes tienen mucho contenido. Hasta cuatro horas hablando con un entrevistado. Yo lo que no le veo lógica, a veces en República Dominicana, no voy a decir medio, algunos, que llevan a una persona y además hablan 20 en 15 minutos y se acaba la entrevista. Y yo digo, pero no hay tiempo, 15 minutos para hablar con una persona. ¿Por qué tú tienes que ofender a Amelia? Vean que Amelia criticó el marido tuyo, ¿por qué? Y a ti también te criticó. A mí no me gusta hablar de gente. Amelia es mi amiga. Pero te criticó y te dio duro. Ella la defendió. Ella me defiende. Amelia, muchísimas gracias. Un beso, manita. Yo siempre le mando ropa y ellas siempre me apoyan. Besito. Amelia, te compras ropa. Mira, tú hablando de tus empresas y tus cosas, ahora que estamos hablando de Amelia. Yo no hablo de gente. No, no, ahora que estamos hablando de Amelia, ahorita hablamos de Jessica. Jessica, ¿tú piensas solamente dedicarte ya a los empresarios? Ah, por cierto, Jessica, también un beso, que también me apoya con mi tienda. ¿A los empresarios o tú piensas alguna vez volver a la comunicación, piensas volver a los medios o dejaste eso un poquito? Me están haciendo una propuesta recientemente y la estoy canalizando. Por eso quería preguntarte. Me están haciendo una propuesta por ahí, la estoy canalizando. No voy a hablar sobre quién y quién, porque en verdad... El República Dominicana. Voy a hablar contigo de eso detrás de cámara, a ver qué tal tú me aconsejas, pero en verdad no es mi mundo ya. Pero si se puede hacer dinero, yo donde quiera que se pueda hacer dinero sanamente, yo me arriesgo. Y no sé, lo he analizado, pero todavía no he tomado una decisión. ¿Es allá en República Dominicana? Sí, allá, con un muy buen productor. Bueno, pero si te pagan bien, las oportunidades son calvas y está muy difícil ahora la oportunidad de pagar. Tú sabes que ya no pagan, allá es lo que tú lleves para promocionar. Sí, pero... Santo Domingo no pagan. Sí, no pagan, pero tú sabes que se factura mucho dinero en patrocinio. Yo he trabajado en la televisión dominicana, ya no hay un peso. Pero el patrocinio... Sí, hay dinero, es que no te pagan. Es que no te pagan. Tú puedes llevar un patrocinador. Yo tengo amigas que trabajan y me cuentan, yo no tengo un peso para echar gasolina. Ay, Jesús. No jodas. Y tú le mandas a su remesito. ¡Ay! El Pachá no paga. Oh, pero tiene muchas amigas en Pachá. Mi amiga Nelfa Núñez trabajó en el Pachá y Pachá no le pagaba. A mí no me hablen de gente, señores. Ana Carolina, yo te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros. Sabemos que es una mujer medio ocupada, una mujer que ahora viene el jet tuyo privado allá a buscarte con el pelotero y no queremos quitarle más... Suelta ese tema con el pelotero. No voy a venir más para acá. Porque de verdad me ha dado duro con eso. Y él me ha dado duro. A ti te cayó un rayo. Yo no te he dicho nada en la cabeza. Así que suéltame. Con el gordito. Todo lo que pasa es que ella tenía... Ella tenía algunos pretendientes peloteros y entonces ninguno sabía... ¿Y cuáles son? Que yo no sabía. ¿Tú manejas mi Instagram ahora? No, habían algunos que decían seré yo, seré yo, seré yo. Entonces se calientó. Nada que ver de pelotero ni altita, señores. Ya mis ojos se van a enfocar en personas diferentes del mundo del medio. Señores, aquí estuvimos compartiendo con Ana Carolina. Nosotros somos... Destino 8. Señores, recordarle que yo tengo una tienda de ropa. Sigan la página ACRMUA. ACRMUA. Síganla y hagan sus órdenes que lo voy a tratar bien. Y si dicen que vieron el programa, les voy a hacer su descuento. ¡Eso! ¡Eso! Esto es Destino Talk.